¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a jugar un fangame de Five Nights at Freddy's que se llama Weekdays at Wilbur's. Este fangame, yo no lo conocía, al parecer hay una secuela también. Es del mismo creador que Juniors, por ejemplo, que le estamos siguiendo la pista, o de Eddie and the Misfits, que ese también os sonará. Bueno, pues tiene también este juego, que como digo, tiene una secuela. Yo no los conocía, creo que alguien me lo dejó en un comentario. Entonces quiero probarlos, ¿vale? Quiero probar tanto este juego como la secuela. Y después también vamos a jugar Eddie and the Misfits antes de la salida de Juniors. Así que bueno, como digo, un fangame creo que bastante desconocido. Vamos a ver qué tal. Vamos a darle a nuevo juego. Lunes, el peor día de la semana. Ah, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Hey, glad to see you made it here on time. Now, before we get started, I just want to inform you that this restaurant has nothing to do with the one that was located here previously. After the incident, the owner of that place pretty much lost everything he had. How it exactly happened, it's still a mystery to pretty much everyone. So, little information is known about it, but we're getting off topic. You being new here, I have to run down the basics. We are currently in the process of moving our animatronic mascots to a testing facility, to them getting a decent amount of water damage in their circuitry from the rainstorm. The water screwed up pretty much every function that they have. And you're prone to anything like pediophobia or you're just uncomfortable with animatronic mascots moving. We recently installed manual doors on the left and right of your office to keep them away from you at all times. Like I said, the recent rainstorm cut out all our power. So, we are currently running out a generator. So, please, try to conserve as much power as you can. All right. First day should be a breeze for you. I'll talk to you tomorrow. I'll talk to you tomorrow. A ver. Parece bastante simple, ¿no? O sea, tenemos dos puertas. Podemos vigilarlas aquí en las cámaras, que son las tres y las cuatro. Y nada más. Aquí hay animatrónicos. Por aquí hay otro, que este da un poquito de mal rollo. Mirad, tiene como una piruleta en la mano. Bueno, más bien, tiene una piruleta como mano, yo creo. No tiene mano como tal, o no sé. Vale. ¿Son las tres ya? Ostras. Me parece que son noches cortas. Son noches cortas. Vale. A ver, es un fangame sencillito, ¿eh? O sea, es un fangame modesto. Pero creo que está bien también para ver, digamos, la... La mejora que ha tenido el desarrollador de estos juegos, vaya. Las cuatro. Sí, son noches cortas. Yo creo que este juego en un vídeo lo podemos hacer bien. En un suspiro lo terminamos, vaya. A ver, yo creo que estoy aquí. Sí. Y la cuatro y la tres son las cámaras de los pasillos. Y no hay nada más que puedo hacer, ¿eh? Solo tengo las puertas y parece que no hay nada más. De momento, al menos. No se ha movido nadie. Tenemos energía, por cierto. 50%. Pocas cámaras que vigilar también. Bueno. Vale. Las puertas cierran un poquito más despacio. De lo que estamos acostumbrados. Y tres animatrónicos veo de momento. Dos aquí y otro aquí. Que esto parece chica. Y esto, pues, no lo sé. El primero también parece un pájaro, de hecho. Y el segundo es como un lobo. No lo sé. Vale. Bueno, no ha ocurrido nada. Dios, ¿qué es esto? Wilbur. Test de seguridad. Dos del tres de 1994. Wow. Ha girado la cabeza. Wow. Vale. Vamos a por el... Por la segunda noche. A por el martes. A ver si tenemos un poquito más de movimiento en la noche, de actividad. Venga. Llamada, como siempre. Escuchamos. Se ha movido uno. Creo que está aquí. La cámara tres. Que la tres es la derecha. Desde mi perspectiva es esta. Sí. No me ha dicho mucho más. Que esta noche va a ser como la anterior, más o menos. Los animatrónicos deben haber estado afectados también por la tormenta, de alguna forma. Dice que están intentando arreglar el... Wow. Vino a la izquierda. Pensé que venía por la derecha. Me di cuenta tarde de que estaba ahí. Pues el jumpscare no está mal. Decía que están intentando arreglar los daños del agua en los animatrónicos. Así que sí, esa inundación de la que nos ha hablado antes, esa tormenta, tiene que haber afectado a todo el lugar. Incluidos los animatrónicos. ¿Cómo me engañó? Porque estaba en la tres, pero luego vino la cuatro. Vale, se ha activado. Creo que es el que da nombra al juego. ¿El lobo? Están los dos activos. Mirad, esta especie de chica lleva un plato de pescado. Vale. A ver, atentos. Vale, está en la cámara tres. Voy a esperar a ver qué hace. Supongo que si entra por la tres, tiene que acercarse aún más. Si no, es que se va la cuatro, si desaparece de ahí. Vamos. Mira, voy a cerrar las dos. Me la voy a jugar un poco. No. Pues espérate. Abro una. Abro la de la izquierda. Abro la de la izquierda. Ostras. Vale. Se han ido los dos. Así que han venido a las dos puertas. Yo creo. He hecho bien en cerrarlas. Vale. A ver, es un poco simple, ¿no? Solo las puertas. Y tampoco entiendo muy bien... Bueno, es que no las hemos visto. El pájaro, desde luego, chica, viene a esta puerta. A la cuatro. Que es la izquierda. Sí. Y el lobo, no lo sé. Vale. Un 50% y son las tres. Ok. Esta no se ha activado todavía. Que es otra especie de chica, también es un pájaro. Backstage. Pasillo. Cuidado, que viene ahí chica. Va la cámara cuatro. A ver. ¿Y el lobo dónde está? Ah, vale. Está ahí, está ahí. Puedo abrir las dos. Vale. Vienen los dos. Vienen los dos, ¿eh? Chica y el lobo. El lobo no sé a dónde va aún. Chica va a la cámara tres y luego va a la cuatro. ¿Y el lobo qué hace? Mira, como tengo energía de sobre, son las cinco. Voy a cerrar todo y voy a vigilar solamente al lobo para ver su comportamiento. Espérate, que me quedo sin energía. Oh, vale. Es que quiero saber a qué puerta va el lobo. Supongo que irá a la otra. A la derecha. No lo sé. Seagull. Test de seguridad. Es el otro personaje. Es chica. El que hemos dicho que es chica. El que lleva el plato de pescado. Guau. Pasa algo raro con los animatrónicos. Cómo no. Por cierto, he visto que este fangame tiene, o más bien dicho, tenía una remasterización. Weekdays al Wilbur's Remastered. Incluso tiene su página de GameJolt. Pero el archivo se eliminó por algún motivo. El juego no se puede descargar ahora mismo de GameJolt. No sé el motivo. Supongo que el creador tiene sus motivos para haber hecho esto. Solo están los juegos originales. O sea, este juego original y su secuela. Bueno, no lo sé. No tengo otra opción. Como digo, no está la versión remasterizada por ningún sitio. La eliminó. Vamos a continuar. Miércoles. Vamos a escuchar, como siempre. Tengo más cámaras. Cámara 7. Hay alguien ahí. No había visto que teníamos más... O sea, otra planta. Con más cámaras, vaya. Eh, a ver. Faltan personajes. No sé dónde están. ¡Oh! ¡Guau! Mirad eso. Vale. A ver. ¿Me ha hablado algo de la... Cámara 7 y cámara 9? Y puedo hacer clic... En eso de las luces. Que tampoco sé muy bien cómo funciona. ¿Dónde están todos? Vale, viene chica con el plato de pescado. Cierro todo. Porque no sé qué estoy haciendo. Supongo que a este de... De la planta superior hay que... No lo sé. Ralentizarlo o algo así. Con esto de la luz. No tengo ni idea. Tengo que abrir las puertas. Porque si no me quedo sin energía. ¿Puedo abrir esta? Creo que sí. ¡Guau! Vino... Eh... El lobo, ¿no? Wilbur. El lobo. Voy a mover tonight. So, be on the lookout for him. Now, he's a relatively small animatronic. And that will allow him to wander in places he shouldn't. Like crawl spaces. ¿Qué rápido? Estaba intentando escuchar. Sí, dice que está activo alguien. Creo que se llama... Sheldon. Ha dicho. Y que es un animatrónico un poco pequeño. Así que... Creo que es el nuevo. ¿Vale? Es el que hay en la planta superior. Y tenemos que... Mantenerlo en las cámaras 7 y 9. Claro, es que la 10 y la 8 son conductos de ventilación. Por eso hay que mantenerlo en las otras. Vale. Claro, cámara 7 o 9 todo el tiempo. Claro, si está en la cámara 10 o 8 puede colarse por los conductos, lo cual no es bueno, dice. Vale, vale, vale. Ya está entendido. Venga. Ya está entendido. ¿Puedo abrir? No estoy seguro. Vale. No lo sé. ¿Por qué este animatrónico dónde va? El que tiene el... La piruleta. No sé si puedo abrir o no. No me queda del todo claro lo de las puertas, cómo funciona. ¿Y este melón dónde está? El de arriba, si no está. No sé si puedo abrir. Es que está aquí este en el pasillo y no se va. Voy a abrir. No sé. Bueno. Vale. Vale. Puedo abrir la izquierda. No será. A ver, un segundo. Ahora está aquí. No lo entiendo esto muy bien. Vale, a ver. Espera, espera, espera. Voy a abrir. Porque la estoy liando, pero muy fuerte. No voy a llegar con energía. Es que creo que Sheldon es el que está aquí desactivado en la cámara, si es el de la piruleta. No estoy seguro, pero... No estoy seguro, pero... A lo mejor es que va avanzando hasta los conductos del piso superior. No lo sé. Puerta derecha hay que cerrar. Está aquí el lobo. Se ha ido. Puedo abrir. Vale. Ya entiendo las posiciones de cada uno y todo esto en las cámaras, más o menos. Son las cinco. Puede que no llegue. Me quedaba en un 1%. Vale. Venga. Sheldon. Es el de la piruleta. El que nos ha hablado. El de los conductos. Es que empieza en la planta inferior, pero debe de ir a la superior a los conductos. ¿Vale? Es el que se nos ha puesto antes en la puerta de fuera, en la cámara de fuera. Y por eso digo, ¿qué está pasando? Si no se mueve, pero tampoco me ataca. Claro. Sheldon test de seguridad. 1993. Vale. Venga. Vamos a por el jueves ya. O noche 4. No sé cuántas noches tiene el juego. Pero lo vamos a completar en este vídeo. Espero. Solo son tres animatrónicos. Solo son tres animatrónicos. He estado actuando un poco. Pero estamos mirando cuando recuerdo esto. Pero lo que sea que ha pasado con ellos no funcionó. Están siendo peor. Pero te aseguro que lo que sea pasando, está completamente bien. ¿Por qué me enviaré a la mamá? Este es Sheldon. Va a ir a la planta superior, ¿vale? Cuando desaparezca de aquí. Ese es el tema. Empieza en la cámara 6. Se activa. Parece que va avanzando. Vale. El lobo se pone aquí, ¿vale? En esta puerta que es la que tengo que cerrar. Cuidado. Ha desaparecido el pollo. Así que está en la izquierda. Ya se ha ido. Se van casi inmediatamente. Así que muy bien. Vale. Ha desaparecido Sheldon. Ahora tiene que estar por aquí. Ahí está. Pues lo tenemos que mantener ahí ya, ¿eh? Lo tenemos que mantener ahí ya. En las cámaras lejos de los conductos de ventilación. Y si lo hacemos así, yo creo que no hay problema con el juego. Sí. Vienen un poquito más deprisa ahora. Se nota que están más rápidos, pero... Todo bien. El tema es que no sé si puedo abusar de la luz. De ese sonido que hacemos en Sheldon. Porque a lo mejor gasta mucha energía o algo. No lo sé. Ok. Vamos a llevarlo a la cámara 7. Ah, pues sí que se mueve. Sí que se mueve. Wow. Puedo abrir las dos. Vamos a llevarlo a la 9. ¿Veis? Se mueve, se mueve. A lo mejor es mejor irlo moviendo de cámara a Sheldon. No lo sé. Vale. Ahí viene chica. Sé que no se llama chica, pero... ¿Y Wilbur? Hace mucho que no viene. Vale. Ahí está. Voy a cerrar esa por si entra chica. Y voy a llevar a este melón a la otra cámara por ahí. Vale. Todo despejado. Puedo abrir. Sí. Bien. Son las 5. Me sobra energía. Así que lo que puedo hacer es cerrar todo. Y tranquilamente vigilar solamente a Sheldon. Ahí está. A ver, el juego es sencillo. Solo son 3 animatrónicos. Las mecánicas son fáciles. Bueno. Vale. Ahí está Wilbur en la puerta. Vale. Pues vamos a por la 5. A por el viernes. Sin título. 1994. ¿Tengo que girar? ¿Sí? Es un conducto de ventilación de la planta superior. Donde Wilbur. Y ese es Wilbur. Venga, continuamos directamente. Viernes. Sus movimientos son antinaturales, dice. Vale. ¿Dónde está? Estoy perdido. Ah, está aquí. Vale. Bien, bien, bien. No ha ido a los conductos todavía. ¿Vale? Sheldon. Así que tranquilidad. Todos tranquilos. ¿Chica ha desaparecido? Ha ido aquí. Puedo abrir. Ya está arriba. Sí. Ahí está. Vale. Hay que ser más rápido esta vez. Vienen más deprisa. Lo típico, ¿no? Ya lo ha dicho el tipo del teléfono. Que se mueve más rápido. Y sus movimientos son antinaturales. De hecho, con vigilar la cámara 3 es suficiente. No hay que mirar la otra para nada. Ahí está Wilbur. Cierro. Inmediatamente abro. Vale, vale. Ahí está chica. Cuando desaparece es que ha ido a la puerta. Cerramos. Cerramos y abrimos. Porque se van... Casi inmediatamente, ¿vale? De cerrarles la puerta. Sheldon. ¿Qué haces abajo? Has salido de la planta superior. ¿Para qué? Wilbur estaba ahí. Casi no se le ve a veces. Puedo abrir. Vale. Con que lo mantengamos en una posición siempre es suficiente. A Sheldon. Vamos, muévete chica. Desaparece. Desapareció. Cerramos la izquierda. Y abrimos. Ahí sigue Sheldon. Son las 4 y un 47%. ¿Y dónde está Wilbur? Mira, cierro todo. Si es que me sobra energía, yo creo que... Bueno, venga, no. Espera. Que sí, que sí, que son las 5. Voy a cerrar todo. Y me despreocupo de todo el mundo. Si es que... La energía es más que suficiente. Más que suficiente. Ahí ha salido Sheldon de los conductos. Mirad, está abajo. Y si le llamamos, vuelve arriba. Vale, bastante sencillo. Bueno. Venga. Sammy, test de seguridad. 1993. No veo un pimiento. Especialmente este. Pero no sé qué más ha dicho. Especialmente este. Sammy. ¿Quién es Sammy? Si solo hay 3 animatrónicos en el juego. ¿Será algún animatrónico extra? Wow. Sábado. Noche 6, ¿no? Sábado. Saturday. Pues vamos a por el sábado. Tampoco creo que haya muchos problemas. ¿A lo mejor hay un nuevo animatrónico? ¿Sammy? ¿Por qué pone viernes? No es viernes. Es sábado. Dice, no son daños... Dice, no son daños de agua. No me digas. O sea, pensaban que se comportaban así por los daños del agua. Es un nuevo animatrónico. Supongo. Será Sammy, supongo. Vale. Han desaparecido los demás. Hay un botón que no sé para qué funciona aquí. Un icono con un ojo. Si lo pulso, pues... Si lo pulso, pues... Pues nada. No sé para qué sirve. Pero para algo servirá. Vaya. Es para ver algo... Algo que esté oculto. No lo sé. A lo mejor es que se ocultan las cámaras y tengo que pulsar esto. Y yo qué sé. Y yo qué sé. Bueno, lo bueno es que como las noches son tan cortas... Cierro a la derecha. Está ahí. La cosa es que no está en la puerta como tal, pero yo la cierro. Por si acaso. Sí, total. Tengo energía de eso. Espérate. Están dos partes a la vez. ¿Cómo? Eso no es posible, amigo. Derecha. Yo no sé. Estoy usando esto del ojo, pero no sé para qué sirve. Si me sobra energía igual, eh. O sea... Creo que voy a cerrar la puerta izquierda. No son las cinco. Vale. Abro a la derecha. Cierro a la derecha. Abro a la izquierda. Son las cinco. Me queda poca energía. Pero bueno, si me dan unos segundos extra, llego. Vale. 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 Abro a la derecha. Abro todo. No está. No está. No. ¿En serio? Owen Anderson fue encontrado muerto después de un chequeo de seguridad en una mascota animatrónica. Una demanda está actualmente en camino para ambos. El restaurante y el creador de los animatrónicos, Jack Houston. Presentada por los padres de las víctimas. Y no me ha dado tiempo a leerlo. Vale. Pues... No os ha dado tiempo a leer la noticia completa. Bueno. Pues lo hemos superado un poco. Pues... Ya sabéis, ¿no? Un poco sin saber muy bien lo que había que hacer. Wilbur. Extras, eh. Estamos en personajes. Wilbur. Bastante chulo. Seamate Seagull. O sea, gaviota. Es una gaviota. Claro. No es un... No es un pájaro, pero bueno. Vale. Vale. Sheldon. Claro, es más pequeñito Sheldon. Que se cuela por los conductos. Y... Sammy De Sil. Mirad cómo se ilumina un poquito. Para que lo podamos ver mejor. Y ya está. No hay nada más. Renders tempranos. Solo hay uno. Vale. Trucos. Unlimited power. Radar. Escenas. Vale. Sí, las escenas de fin de noche. Hay Custom Night. No sé si merecerá la pena superar esto para nada. Vale, pues ya está. La Custom Night. No sé si habrá algún tipo de recompensa. Pero el juego creo que tampoco nos puede ofrecer mucho más. Como veis es un juego más bien sencillo, modesto. Está entretenido, pero sin más, ¿vale? Y vamos a dejarlo por aquí. Como digo, hay una secuela. Y como he dicho antes también, había una versión remasterizada que ha desaparecido. Bueno, pues el creador tendrá sus motivos, ¿no? Para haberla eliminado. Es una pena. Porque hubiera estado bien, ¿no? Probar la versión remasterizada en vez de la original. Pero bueno, ¿vale? Es lo que hay. Hemos jugado la original. Y jugaremos después la secuela, ¿vale? El segundo juego. Bueno, pues nada más. Como digo, un fan game sencillo, ¿vale? Modesto. Entretenido. Mecánicas muy simples. Bueno, vale. Sin más. Sin más. Para echar al rato, vale. Puede valer, ¿no? Pero bueno, es la gracia de esto. Ver cómo ha avanzado también el creador con los juegos que ha ido creando. Porque es impresionante que, por ejemplo, haya estado haciendo Juniors, ¿no? Que se aproxima. Bueno, no sé. Dejadme en comentarios a ver qué os ha parecido este juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.